A veces los vulnerables y pequeños pueden perder la esperanza al ver que a sus victimarios les sale todo bien, tanto en sus estrategias para aplastarles a ellos, como en sus decisiones personales, bienes materiales, etc. A estos hermanitos y hermanitas vulnerables que son víctimas de malvados que al parecer les va todo bien, les recuerdo aquello que dice el capítulo 24 de Proverbios. Abro cita. Malvado, no aceches la casa del justo. No destruyas su morada. Pues el justo puede ciertamente caer siete veces, pero siete veces se levantará. En cambio, los malvados se hundirán en la desgracia. Por tanto, no se enfaden por el éxito de los perversos, ni tengan envidia de los malvados. Porque no hay futuro para los perversos, y la lámpara de los malvados se apagará. Cierro cita. Ahora bien, a quienes optan por defender y proteger a los vulnerables aplastados, también les puede ir igual o peor que a las víctimas que defienden. Por lo que es muy importante entender si su defensa es genuina y desenteresada. Si lo es, nada hay que temer. Porque incluso la muerte física o moral es bien recibida, pues podrían decir como Jesús. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Juan 10, 18. Estoy seguro que Juan Bautista no se resistió ante el verdugo que le cortó la cabeza en nombre de un malvado que le iba tan bien que hasta fiestas para alimentar su lujuria tenía en abundancia. Y aunque admiraba la integridad de Juan el Bautista, terminó cediendo ante la injusticia de su decapitación. Cuando entra tan profundo la corrupción en el corazón y no hay un mínimo de humildad para corregirse, hasta los buenos deseos quedan paralizados. Este personaje es Herodes Antipas, y lo menciono hasta con apellido porque hubo varios. Por ejemplo, Herodes el Grande, causante de la muerte de los que conocemos como los santos inocentes. Herodes Antipas, el causante de la muerte de San Juan Bautista. Y Herodes Agripa, el causante de la muerte del martirio del primer apóstol de Jesús, es decir, Santiago. Así como de la tortura y encarcelamiento de San Pedro. Y es este Herodes, el de la imagen que he colocado, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que fue herido por su ángel y murió engusanado. Ciertamente hay malvados que mueren en la comodidad de su cama, pero ¿se creen que se librarán del gusano que come por la eternidad en el infierno si no se arrepintieron al menos en el último suspiro de su vida? Y si se arrepintieron al no tener más tiempo de reparar los frutos de sus maldades, ¿creen que saldrán pronto del fondo del purgatorio? Y ¿saben qué? Es irónico, paradójico. Muy probablemente saldrán poco a poco debido a la oración e intercesión de sus víctimas que no se dejaron contaminar de la maldad y las trampas de ellos. En conclusión, es mejor padecer la injusticia que cometerla, porque el injusto, el malvado, tarde o temprano probará el fruto de su maldad. Dios les bendiga.